¡Pero te activa! Mike, de verdad, déjame decirte Bueno, nosotros hemos empezado el programa con Lucianita en enero de este año Y de verdad que de todas las oportunidades que Lucianita ha tenido de hacer entrevistas Ella me viene comentando siempre, me dice ¿Sabes qué? El artista al cual más me ha encantado entrevistar Que es un tipo con una vibra maravillosa Que es una persona realmente que es así Que emana una energía positiva y que me ha encantado Es el gran Mike Bahía, de verdad que sí ¡Qué lindo! Es verdad, totalmente Yo creo que es algo que opina todo el Perú realmente, Mike Porque tú eres un pata que tienes una vibra muy espectacular Déjame decirte ¡Ah, qué chimba! Muchas gracias muchachos Les voy a decir que tengo tanto que agradecerle al Perú Porque ha sido un país que me dio mucha confianza Me dio mucha confianza Uno sale de su país hay veces con un poco de inseguridades Pero sale a mostrar lo mejor de uno Y ese fue un país que me dio fuerza Y llegar a mi país a decir ¡Muchachos, tenemos bandera por aquí! ¡Eso! ¡Qué increíble, ¿no? Mike, yo tuve la oportunidad Hace muchos años cuando tú empezaste tu carrera Bueno, trabajaba yo en otro medio Pero tuve la oportunidad de estar en los primeros momentos En lo que tú tenías un encuentro con Perú Con tu guitarrita de palo En un centro comercial En una firma de autógrafos Recuerdome Y te veí O sea, cantándole a la gente con tu guitarrita En las primeras oportunidades Y la gente ya se sabía, obviamente La canción Buscándote Que era con la que recién Claro Habías llegado acá al Perú Y olvídate, ¿no? O sea, la emoción que vi en tu rostro ese día Cuando recién iniciaste, digamos, este primer encuentro Con el público peruano Me pareció muy bonito, de verdad No, hermano Yo lloré y toda la emoción Porque yo Cuando yo llegué al lugar Yo no sabía cuánta gente había Claro Y me metieron así como por un lado Como con un visaje Y yo decía Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo así está? Y la tarima era como que Yo tenía que subir unas escaleras Claro Y no sabía cuánta gente había Cuando crucé las escaleras Y vi toda la gente que había Me sentí vacío con mi guitarra Seré capaz yo con toda esta gente Y bueno, cantamos No, Lidia Ni te comiste el escenario Escúchame, algo que yo tengo que decir Y tengo que contar Ajá Que lo vi la vez pasada Ay, ay, ay Cuando terminó la entrevista Lo puse en mis redes Pero para toda la gente que no se enteró Mike salió de acá ¿Sabes la cantidad de gente que tenía afuera esperando? O sea, yo no podía avanzar con mi carro Por supuesto que sí ¿Y sabes qué hizo, Mike? Se bajó Salió ahí a firmar autógrafos A tomarse fotos con toda la gente Yo no podía creerlo Pero es que eso es hermoso Mira, yo creo que en realidad Parte también del éxito tuyo, Mike De esta carrera tan espectacular Que tú estás haciendo Es pues esa vibra que tú tienes Y esa transparencia Que tienes con tu forma de ser Se nota realmente que eres una persona Pues muy abierta De compartir Que disfrutas esto de la música No tanto por el tema de la movie Como quien dice Sino de por sí De la música en sí De la gente De lo que te da De lo que te llena ¿Sabes qué? Empecé cantando en un bar Canciones de otros artistas Y me lo disfrutaba tanto Que hoy Que canto Digamos que mis canciones Y las canto con la gente ¿Me entiendes? Porque ya no las canto solo Porque antes cantaba Y la gente simplemente Como que susurraba Y mientras comía algo Y cuando te volteaban a mirar Era increíble Hubo un aplausito por ahí Era brutal Pero ahorita Poder tener la posibilidad De vivir de esto Que era lo que tanto Le pedí a la vida Me hace sentir un ser muy grato Y les agradezco Todos estos reconocimientos Que me dan Porque me hacen sentir bien Me hacen sentir en mi casa No, por supuesto que sí Mike Definitivamente Hay personas Hay artistas A los que hay que definitivamente Reconocer Amirar y aplaudir Porque bueno Tu carrera realmente En un muy poco tiempo Se ha catapultado De una manera espectacular Y justo con esta canción Bueno Yo recuerdo que alguna vez Tú nos comentaste De que Tú conociste a A Gracie Con esta canción Y mira todo lo que ha pasado Digamos después de tanto tiempo Y ahora pues En esta faceta de padre En esta faceta de padre Han pasado tantas cosas Y hemos ido musicalizando Cada una de ellas Y eso me gusta Porque mira que a través De las canciones Puedo decirte Cómo he ido pasando O qué estaba pasando En ese momento de mi vida Exactamente Y eso me parece increíble De la música Esa es como la magia Que tiene la música Ok Y hablando de musicalizar Y de Gracie Mike Quédate con nosotros Nos quedamos en interno Igual con la gente Claro Quédate un ratito más con nosotros Y mientras tanto Vamos a escuchar Una de mis favoritas Amantes Chao Estamos con toda la tecnología Por favor Ahí estamos Espera ¿Se escucha con su micrófono? Sí Perdón Perdón Estamos aquí muy vivo Oye Mike Cuéntanos ¿Ha cambiado ahorita Mike Bahía como artista En esta Bueno ahora que eres papá Digamos ¿Tu forma de sentir la música Ha cambiado? Porque tú sabes que la paternidad Pues cambia Las personas Le da cierta Cierta No sé No sé si se llamarlo madurez Pero hace que uno De repente piense las cosas De otra manera Tú como artista Has cambiado ¿Sigues siendo esa persona Así digamos espontánea? Pues yo siento que la percepción Cambia porque Vos ya estás pensando Estamos acostumbrados A pensar demasiado En nosotros Porque pues Lo único que tenemos Que suplir Es nuestra necesidad Casi que 100% Primero voy al baño Tengo sed Me pongo los zapatos Me baño Me cambio Tengo una reunión Pero ahorita está todo Está todo eso Pero después decís No espérate Primero tengo que bañar Primero tengo que hacer esto Claro Entonces al pensar Primero en otro Como que sí ha cambiado La percepción Y siento que se va haciendo Uno un poquito más humano Por eso siento que Ese nivel de madurez Te acompaña ahorita Y que me siento bien acompañado ¿Viste? Me siento muy bien acompañado ¿Y sientes como que Ya se completó eso Que de repente te faltaba? Siento que Más que se completó Porque yo me siento Completo con ella Era como que Siento como que Está creciendo el combo ¿Me entiendes? Como que mucho más De lo que me esperaba Como que El parche de mi familia Porque mis amigos Lo quieren Igual que me quieren a mí Ya todo Es más ni siquiera te saluda Ya todo el mundo llega Es verdad Mike, ¿sabes qué? Tengo la duda Y que me quedó Bastante cuéntame Por favor De esa bautizada Que te dio Ah, bueno O sea, eso es lo que Todo el mundo quiere saber ¿Qué fue tú? Porque tu cara fue De tranquilidad ¿Tú tenías idea? No sabía No, estábamos en una reunión Ahí con el manager Hablando de temas de trabajo Y ya estamos como En esa parte del trabajo Donde uno se ríe Y bueno Ella se fue a cambiar El pañal por allá Al frente Pero ¿Con qué intención? No sabía Cuando yo me voltó A ver el pañal abierto Y yo ve Si hice la relación Dije Ella nunca pone el pañal Abierto de par en par O sea, el pañal se quita Inmediatamente enrollándose Claro Porque es una bomba Pero de tiempo Claro, claro El pañal no se quita Y se pone abierto Y yo sí Eso sí me hizo una alerta Porque yo no soy malicioso Y yo como ¿Qué? Claro Cuidado con un perro Que bueno Entonces estoy yo así Como que tan tan Cuando ya la siento Y yo dije ¿Tú escuchaste la canción? Claro, claro Y yo sabía que era Pues yo dije Pues Ay, tiktok normal Yo como que Ay Chocolate Alguna cosa Lo que sea Me imaginé Y yo Ay, normal Cuando volto a mirar al frente Mis amigos que estaban al frente Mi mamá en la mierda Saltaron El asiento es como de banca Y pegaron un brinco Así como que Y yo como Y ahí mismo me eché para atrás Y sentí como Un olorcito Y yo dije Y volteé a mirar el pañal otra vez ayer Y la vi a ella así Como que Ah Solé el celular Y yo dije Ok, ya entiendo El video seguía Te viste Sí No, pero lo que pasa Es que mi venganza viene ¿No? En comida de sal Estoy esperando Estoy esperando La venganza Se come en plato frío Dice Ajá Cuando el bebé coma Comía de sal Voy yo Oye, pero es que de verdad Todos los Bueno, todos los seguidores de ustedes Estamos disfrutando muchísimo Este momento de paternidad Que ustedes están teniendo Con los videos que ustedes juegan En las redes sociales Y todo Y qué bonito De verdad se ve pues Esta familia de Mike Bahía ¿No? Porque lógicamente Bueno, tú como artista Pues ya la gente Obviamente te conoce Te sigue todo Pero esa nueva faceta familiar Y todo Y como tú dices Lógicamente Que te hace plantear las cosas De otra manera Pues es también muy bonito ¿No? Y es cierto que Que no hay nada más humano Y en la que todos nos parezcamos Que es en el tema de la paternidad ¿No? Porque yo me imagino pues De que Todas las personas Este Artistas Músicos Ingenieros Y cualquier persona Que escucha la radio Lo que sea En el tema de la paternidad Siempre pues Cuando ya Estamos acá con Mike Bahía Pero antes amigo Yo tengo algo que Algo que decirte ¿Qué ha pasado? Yo aprovecho todos estos cortes Para bajar mis series favoritas A mi celular Para descargar mis playlist Para las reuniones Del fin de semana ¿No? Sí, de verdad que sí Pero una pregunta Lucianita ¿Qué prevenida quieres? Pero no se te acaban los gigas Amigo, te falta Estás atrasado Escúchame Es que ahora Entel Tiene el verdadero internet Ilimitado Con todos los gigas De alta velocidad Ilimitados Obviamente en el plan Entel Power SD De 99 soles 90 Así que si tú también quieres Pídelo al 0800 09000 O en entel.pe Gracias Entel Estamos aquí en exclusiva Con Mike Bahía Mike, en realidad Toda la empresa Se ha emocionado Te hemos traído acá El elenco de gris Todas las chicas Están con la casaca De cuero No sé qué pasó Porque déjame decirte Pues que O sea, nos emociona Porque aparte que somos fanáticos De, bueno, de tu carrera También somos fanáticos De todas tus canciones ¿Tú crees que nos podrías regalar Algunas cancioncitas en vivo? Por favor, Mike Para la gente Me extraña Siempre, yo siempre vengo preparado Ay, ay, ay Ya está con la guitarrita abierta Es lindo Pero, pero, ¿qué nos echamos? ¿Qué nos cantamos? Es que se ha vuelto difícil Con el tiempo Sí, claro Hay una cantidad de canciones Que no pueden faltar Pero pues No, olvídate El tiempo siempre no nos acompaña Entonces, ¿qué nos cantamos? Mi querida Lucenita Vamos a arrancar contigo Por favor ¿Qué nos cantamos? ¿Tus pedido? Por favor, Lucenita A mí, ¿sabes cuál me encanta? Que te quise cantarla la vez pasada también Es una que para mí es corta venas Pero me encanta la interpretación Que le da Mike No, olvídate Pues como debe ser Detente ¡Ay, señor! Sí, señor Por favor Deténgase, señor Yo te detengo Se detiene el Perú entero Ahí está Escúchame Es que es impresionante Porque yo te lo digo Escuchar a Mike cantar en vivo Sí Y en la canción acá en la red Es exactamente igual Es más, suena mejor en vivo Vamos a gozarlo Totalmente Mike Bahía en vivo Detente, señoras y señores A ver, vamos Dime qué haces aquí Cuando se suponía Que no volverías A que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente ¡Ey! 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 Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves ¡Ey! 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 Ya que te fuiste mujer Y planeas volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente No juegues con mi mente ¡Epa! ¡A su mare! ¡A su mare! ¡Señora sí, señor! Escúchame, ¿qué se siente? Porque la serie va ahí cantando Tendré el oído No, no, de verdad Que definitivamente Así lo abrazo Detenme Detenme Es que de verdad Mira En el tema de la música urbana Pues lógicamente Nosotros tenemos Grandes canciones Muy bonitas y todo En las cuales Lo que prima Lógicamente Es una buena producción Pero cuando se trata De tus canciones, Mike Yo creo que lo más importante De las canciones Que tú tienes Es No sé Es lo que dices Es como la expresas Es ese sentimiento Y ¿sabes qué? Por más producida Que esté la canción Porque esta canción En realidad Bueno, es una versión acústica De lo que tú estás haciendo Se siente tan rica En guitarra de Pablo Eso es lo que te digo La interpretación Es una vaina de locos Se nota que tú eres un músico Como quien dice De la vieja escuela, hermano De esos de garaje ¿Sabes qué? Me parece muy bonito Una coincidencia Que está sucediendo hoy Hoy me acompaña Juan Bar Que es un hermano Que está por allá ¡Aplausos! Vea, él es el manager De Kating Que es la persona Con quien he compuesto La gran mayoría De las canciones De las que ustedes Se han enamorado Y como este es mi tercer álbum Y en ese tercer álbum La gratitud es muy importante Para mí Que ustedes sepan Que esto no lo he hecho solo Esto lo he hecho Con personas que admiro Y que son mis hermanos Y Kating Va a ser parte De mi próximo sencillo El sencillo que viene Vamos a cantarlo juntos Y vamos a cantarlo Junto a Deco también ¡Wow! ¡Qué bacán! Entonces Y bueno Y quería que supieran eso Porque el hombre Viene a acompañarme Para que conozca un poco De esta que quiero que sea También la casa de ellos Ah no Porque Para que sepan Pues esta No sé De Tente Quiéreme La rutina No sé De Shakira Te felicito De Karol G Tusa Provenza ¡Mira! ¡Alucinante! El último disco De Ricky Martin Bueno Se me saltan muchas canciones Pero Yo creo que Esto es de lo que También les quería hablar ¿No? Que Que tengo Una familia Y un equipo Con el que he hecho Todo este camino bonito Y que también vienen A enamorarse De la casa Del Perú No hermano Definitivamente Los brazos abiertos Para recibir a todo A todo artista Sobre todo Aquí en Onda Cero Que somos La radio de la música urbana Y ustedes realmente Pues son los artistas Que están en el momento Y definitivamente Nosotros estamos acá Para apoyarlos Eso como tú dices Es muy importante ¿No? O sea Los medios Siempre tienen que estar ahí Dándole Digamos Esa cobertura A los talentos Porque como tú dices Nosotros Todas estas canciones Que hemos escuchado De las que nos hemos enamorado No sabíamos que eran de ¿Qué sería la radio Sin los artistas? Claro No existiría Obviamente Y sin este cariño recíproco Que tenemos ¿Y qué sería de nosotros Sin ustedes? Realmente Esto es muy bonito Esto se vuelve aspiracional Yo recuerdo que Desde que estaba en el colegio Y en la universidad Era aspiracional El tema de De estar en la radio Incluso En la historia de mi carrera Quise más de una vez Pertenecer a la radio Para mí La radio siempre Ha sido muy aspiracional Y pertenecer Es un logro muy grande De mi carrera Qué bacán Bueno también Y lo importante también Es que es un medio Que a pesar de que Ya estamos en una era digital Digamos no se O sea No se queda atrás Porque de alguna u otra manera Yo creo que Hoy por hoy Competimos con Spotify Competimos con tantas aplicaciones Pero la gente disfruta De escuchar su radio A sus locutores Es un canal único Claro De poder compartir Y sobre todo Es algo del día Claro Exacto Estás ahí Estás en vivo Claro Sale todo fresco No es algo que ya está programado Ni predeterminado Sale y fluye como sea Y el oyente de radio Es una persona especial Realmente Es un tipo de persona Que necesita la compañía De nosotros Para poder digamos Hacer su día Porque es muy fácil Agarrar tu CD Y poner todas las canciones Que te gustan Pero la manera en como Te acompaña la radio Es otra magia Es como un parcero Eso Que está ahí En tu casa Claro Que estás interactuando Que te está escuchando Y que te está hablando a la vez Y bueno Y a todos los que nos están escuchando Nerita Gracias por escucharnos Eso No por ahí Mike Tenemos el teléfono Que está reventando Que me quieren hacer preguntas A mí los oyentes Pero para el siguiente bloque Exactamente Porque ahorita ¿Sabes con qué vamos? ¿Con qué? Con buscándote Sí Sí Señores Ok Ok A mí me gustan todas Uy serenata Primack Por favor Serenata Más No por favor Ah pero el próximo bloque De una vez De una vez Claro Para todos los fanáticos Que dan una transmisión Con Mike La idea señores Ay dime Que se siente Ver mis ojos Sin bajarme La mirada Ay dime Cómo puedes sonreír Estando tan equivocada Y dime Cuántos besos Regalaste Sin estar Enamorada Me tragaba Las palabras Y este amor Agonizaba Yo intentaba Rescatarlo Mientras tú No hiciste Nada La última canción Que yo te cantaré Una serenata Y me despediré Porque un día Tú me pediste Tiempo Y yo te di Tu tiempo Suficiente Te esperé Poquito a poquito Se murió Este amor Se siente bonito Hablarte Sin dolor Se nos acabaron Tantos besos Ya no quedan besos Sin ti voy a estar Mejor Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo Estando con vos Con esta me despido Te dejo esta canción La última serenata Después te olvido Y te digo adiós Ay, 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 ay ¡Mai Bahía, señores! Mike tiene pero canciones Hasta para regalar, ¿no? Y todas se pegaron Y todas suenan Y todas nos gustan ¿Cómo hacemos? ¿Sabes qué? Eso fue el tiempo Me hice viejo Con buena compañía Me hice Me añeje Con buena compañía Y el queso sabe bien Después de añejo Con buena compañía Es verdad, claro Obvio Oye, Mike Una pregunta Ya que tú tienes Bueno, tantas canciones hermosas Si una persona Que estuviera enamorada Quisiera dedicarle Una canción tuya A alguien Para conquistarla ¿Cuál de todas tus canciones Crees que sería la precisa Para conquistar a una mujer? ¿Es una conquista De un momento a otro O es una conquista Que vos decís Esta es Esta es Esta es Que quiero para mí O sea que ya la tenías pensada A ver, a ver, a ver Va, va, va No, y que de pronto Te queda sirviendo Claro Yo le cantaría Patricio, una finita esto En vivo, señor Afinada en vivo Mi, 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 mi Bueno, la pregunta fue ¿Qué canción le cantarías A la chica que quieres conquistar? A la que dices Ella es No, así como que De casualidad No Hay que afinar bien la guitarra Primero Primero prepararse Aunque se cepillan los dientes La verdad que nosotros Ni nos damos cuenta Pero está bien Ajá A ver Se cepillan a mí los dientes Se aseguran de que la ex novia No los vaya a llamar Sí, porque si no la embarran, muchachos Dígale Ya no quiero volver a extrañarte Ya no quiero saber que te vas Si de algo yo he sido el culpable Es de hacerte feliz de verdad Voy camino a tu casa a contarte Yo quiero que sepas Que estoy loco de tanto pensarte Pensarte y pensarte Vente conmigo Con tus maletas No dejes nada Que no regresas Desde esta noche Solo eres mía Y yo soy tuyo Como decías Sabemos que los dos Sufrimos de lo mismo Si nos necesitamos Desde que nos conocimos Sabemos que los dos Sufrimos de lo mismo Si cuando estamos lejos No paramos de escribirnos Desde que nos conocimos Desde que nos conocimos No he dejado de pensar La noche y la mañana ¿Cómo voy a hacer Para sacarte con maletas Por la puerta de tu casa? Dime la verdad Dime si me extrañas Dime si no llego en la noche Y te hago falta Quiero que me pienses Para que me llames Y que si te invito Esta noche Me acompañes Con eso que no vas a conquistar Por ese mano Con eso automáticamente Te casas Claro, claro Obvio De todas maneras Mike, que es lo que más disfrutas Que es lo que más disfrutas Tú al momento de componer Lo que más disfruto Al momento Me gusta pensar En las canciones Que cuentan una historia De verdad Que yo me siento Orgulloso de cantar Si me entiendes Y necesariamente En la composición No No Últimamente Me encanta componer O trabajar en equipo ¿Ah sí? Me encanta Las composiciones De mi último álbum Siente que funcionan más Siento que Que hoy No Las historias Que tengo para contar Me gusta Cuando alguien Cuenta una historia Que de alguna manera Yo la veo De alguna manera Y la puedo cantar ¿Entendes? Y no necesariamente Siento que las historias Hoy Todas salgan de mi corazón Incluso mi nuevo álbum Tiene Hay canciones Que no te imaginarías Que yo voy a cantar ¿Ah sí? Pero son historias Estoy cantando En este último álbum Puras historias Como La Falta La Falta al final No tengo esa historia En carne propia Pero estoy Contando historias De otros Qué bacán Y eso es lo que yo he oído ¿No? Justamente Un artista completo No necesariamente Tiene que hacer algo suyo Para poder Interpretarlo bien Si es que tú realmente Te la crees Y estás metido Y entiendes El trasfondo De una situación Y te vuelves curador Es como por decir No sé Un ejemplo Tú te pondrás De pronto Alguna Un vestido O algo que tú diseñaste Pero tú sabes En tu closet Hay cosas De otros diseñadores Y cosas que sabes Que uno dice Vení yo quiero ir Al closet Porque sé que seleccionó Unas cosas increíbles Y te vuelves curador Hay tiendas Que no sé Tienen su marca Pero ponen otras marcas Que seleccionaron Por su gusto Exacto Y al final La gente El dinero No te da gusto O la capacidad De comprar O llegar O adquirir No te da gusto Es cierto Me dejó Me dejó Bastante eso No necesariamente Tiene que ser tuyo Para que sientas Que te queda bien O que es lo mejor Para ti Que lo curas O que una amiga Dice yo lo quiero usar Tan bien Es que es así De sencillo Y es complicado En realidad De una u otra manera Para una persona Que compone Digamos Hacer Parte de la idea De otra persona Porque digamos Si la composición Viene de parte De otra persona No es que te llega Mucha música En la posición En la que ya estoy Que al principio Ahora sí Al principio Yo me tenía que Quiero una canción Siéntate con tu guitarra Y sácala Pero ahorita No solo tengo gente Con la que me gusta Trabajar Que los admiro Por el resultado Sino que también Me pasa Que me llegan canciones Entonces el hecho De escuchar una buena canción Y decir Esta va o esta no va Se vuelve muy importante Porque ustedes ¿Cuántas canciones Creen que yo he podido Grabar en estos años De carrera? Mucho Y he seleccionado Para mí Las que son mejores Para ustedes Claro Y déjame decirte Que has tenido Muy buen ojo Para ser Tiene buen gusto Mike Tengo buen gusto La novia bonita La música bonita Los perritos No, no, no ¿Qué sientes Que le falta hoy A tu vida Mike Que lo tienes todo Tienes una familia bonita Como tú dices Una carrera espectacular Canciones increíbles ¿Qué le falta a tu vida? ¿O para dónde va? ¿Para dónde va? Bueno Al disfrute ya colectivo A celebrar A mirar para atrás A la gente Que hizo posible Que yo esté hoy aquí Qué rico, ¿no? Me hace falta eso, ¿no? O sea, cuando sientes Que ya estás alcanzando Y estás logrando Todo lo que en algún momento Quisiste O probablemente No algo que estabas persiguiendo No algo que buscabas Y decías Yo quiero eso Sino cosas que te fueron Llegando Como a complementar Lo que tú ya estabas haciendo Lo que tú ya estabas teniendo Qué más rico Que sentarte a agradecer Que sentarte a pensar Qué bueno que tengo todo esto Y que te sigan llegando cosas Y poder hacer todo a la par No, y saber Y de repente En el proceso de agradecer Mirar hacia atrás Y de pronto le pasaste por el lado A alguien que Tu ola Le perjudicó su playa No sé Y decís Pero si yo no hubiera pasado por ahí No hubiera estado aquí En que pudiera esa playa Donde desbarate las matas A sembrar con él O agradecerle O lo que sea Siento que Que agradecer en este momento Me está haciendo sentir Mucho más feliz De disfrutar el éxito Que hoy me acompaña Qué lindo hermano Me encanta Realmente Por eso yo te decía Estas entrevistas con Mike Guaya Son muy luchas Pero hace ver la vida De otra forma Claro Y la estamos disfrutando Con todos los fanáticos De Onda Cero A través de la transmisión En vivo también Porque mira Muchas veces yo he hecho Esa pregunta Que sientes que te falta Y todo el mundo Ah con la bola Antes que se retire Pero realmente Lo que uno tiene que ver Es interior O sea Ver tu familia Ver tu vida Ver lo que tú te estás planificando Para adelante Y acompañarlo De una carrera bonita Algo que te guste Algo que te llene Y te ves Mike Más adelante Después cuando ya Bueno Más adelante En tu carrera musical Te ves también Como productor musical De repente De otros artistas Quizás Yo creo que más Que productor musical Siento que Tengo una habilidad En hacer que las cosas sucedan Como un productor más general Yo pudiera digamos Que sentar a un productor musical O sea Conocer un talento Como el de mi hijo Por decir No sé Lo que él quiera hacer En este momento Solo quiero que él sea libre Claro Pero si de repente Tengo la fortuna De apoyarlo en la música Pues entonces Buscar a un buen productor Que lo apoye En su momento No voy a buscar El más duro No voy a buscar Uno a su nivel Claro Quiero que él haga el proceso Y garantizar Que de pronto Esté con un pelado productor Que esté a su nivel Y con su mismo deseo De hacer las cosas Claro Que pueda aprovechar los dos Y digamos Proyectarse Sí como que ahorita Pensando que haría Que me pusiste a pensar Dije no no espérate El mejor productor No se lo puedo entregar El mejor no Porque yo no lo tuve Claro Y no hace falta Es como echarle más agua A la que una mata necesita Así sea una super planta Y así yo la ame La voy a matar La voy a ahogar Exactamente Epa Seguimos por acá Amigo Esta conversación Me está dando Me está dando una sed De ver Me está dando una sed Una sed Me está Mira mira Escucha Un vasito con hielito ¿Sabes qué? Quiero que te imagines ¿Qué cosa? Una Coca-Cola sin azúcar Ay Lucia Mira ¿Sabes qué? Yo me imagino Una Coca-Cola sin azúcar Y automáticamente pienso en O sea como Es que cuando tú tomas una Coca-Cola sin azúcar Es como Sí, sí No amigo Es que es demasiado buena Para describirla con palabras Exactamente Totalmente Así que quiero que todos ustedes Prueben Coca-Cola Y descubran su sabor indescriptible Ya lo saben Sin azúcar Sin palabras Exactamente Mi querida Lucianita Seguimos disfrutando del gran Mike Bahía Señoras y señores Aquí en la cabina de Onda Cero Y un año exactamente después de tu entrevista Lucianita con él La primera Pues la verdad que sí Imagínate Y hemos descubierto cosas nuevas Nos ha estado contando Mike también De que quiere expandir Digamos como su equipo Por aquí por Perú Quiere que se sientan también Parte de la familia Por supuesto que sí Parte de la casa Obviamente nosotros Los recibimos siempre Hoy y todas las veces Que quiere Es más Mike debería venir Más veces al año Por supuesto que sí Y que traiga todas las novedades Que quiera Debería tener un apartamento Ya debería Ya ¿Por qué no? De repente también está en sus planes Y no lo sabemos Oye De repente le dice a Gracie Hoy Vámonos No sé Nuestra casita por allá Al lado de la Costa Verde Te recomiendo Ahí en Perú Por favor Ya que yo sí he hecho el ejercicio De caminar y tratar por Sí Por Mirafol Por ahí al frente Lindo Y he visto unas casitas Que de hecho Les puedo mostrar Sin vestir en los videos Que le mandaba a Gracie Cuando estuve la última vez Aquí en Lima Le mostré unas casitas Y yo decía Mira podríamos vivir ahí Tranquilos Oye hermano Tú vente nomás para acá Ya en cualquier momento Se va a Castillo Vente nomás hermano Por favor Y vamos a tener un país Muy hermoso Y tú te vas a gozar Aquí hermano La gastronomía Te vas a pasar tan lindo Por favor Oye Mike Nos han contado El otro día Aquí nos contó Tú nos contaste No chismoso Tú Juan Diego Juan Diego nos contó Cuando vino Guzzi La vez pasada Gran parcero Y compañero tuyo Eso eso Te imita Espectacular Déjame decirte Invitador de aquello Estábamos hablando Total no sé por qué Terminamos hablando Que te encanta El pollo de la brasa Me encanta Y que has hecho Tu tour de pollerías No llevo Sí He hecho mi tour de pollerías Y lastimosamente La que más me gusta Que no puedo decir Cuál es La que más me gusta Es no tiene las guarniciones Correctas O sea que Lo que te gusta Es el pollo De ese lugar Sí entonces como que Me gusta comer el pollo Me gustaría con el pollo Y llevarlo a la otra pollería Y con la salsa Y con las guarniciones Y con la salsa O hace pila Pues chica O un fituri Claro O un fituri ¿Por qué no? Obvio Yo sé cuál es esa pollería De la de la hija De mi tía Vean Llevo dos días Llevo dos días Y me dio en Lima Y he comido dos veces pollo ¿En serio? Sí Bueno pero es que Así tiene que estar Te van a salir plumas Amigo Uy pero que rico el pollo Es que es lo mejor Pero tú Ya has visto la diferencia Entre pollo a la brasa Y pollo a la leña No cuidado Que uno es a la brasa Y el otro Descubriendo un universo No si Hay pollerías Que tú podrías pensar Dame un pollo a la brasa Pero es pollo a la leña Luego te voy a decir Cuáles son Porque a mí también me encanta Ok muchas gracias Por favor Acá somos unos pollolos Expertos Por favor Bueno la verdad que sí Mike ¿Qué se viene para ti este año? ¿Dónde vas a estar de repente Este fin de semana? Tienes una gran presentación Sí De repente mañana Mañana estamos Y saben que es un concierto Tan increíble Que les prometo Que voy a estar por ahí escondido Si alguien me descubre Por favor Mira Ah tú te vas a quedar también Yo necesito entrar al público Ah mira O sea Inner Circle Smash Mouth Smash Mouth Es O sea Shrek ¿Me entiendes? Toda la música de Shrek Inner Circle Molotov María Becerra Piso 21 Dana Paola Dana Paola The Wailers Lenny Tavares Voy a estar yo Yo Va a estar increíble O sea la verdad Que no se lo pueden perder Que lindo Va a estar Nio García Nio García Ah no va a estar todo el mundo Acá tengo yo Mario Bautista Mario Bautista Va a estar Alex Hoyer Alex Hoyer Va a estar Bueno Inner Circle The Wailers también No va a ser una locura No es increíble Y voy a estar en La otra semana El 27 en Arequipa Ay 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 Mira Voy a estar junto a Juanes y Fonseca también No Voy a estar allá En un concierto bien bacano Después voy a estar El 3 de diciembre Aquí en Lima de nuevo Ya con Gracie Ah mira A ver el 3 de diciembre El 3 de diciembre El 3 de diciembre Yo me desmayo Tienen que venir Ese concierto A ser un amantes Eso va a ser para la familia Así que quisiera Y me encantaría Con Grace por acá Con Grace y por acá También Claro Aquí lo vamos a ver No espérate Es más les voy a poner Les voy a poner un spot Deberíamos poner un spot A cada uno Ahí para que vayan Que lindo herman Mira como sería Ponte la pila Juan Diego Háganle mi papá Ustedes avísenme por favor Yo a Grace y te juro Que la recibo en el aeropuerto Con una alfombra roja Es más Por favor En limosina No Es más yo te hago el fiturin De los pollos que querías Yo te consigo el fiturin Lo que quieran ustedes Totalmente Mike Antes que te vayas Me vas a llevar el pollo A la leña al camarino Para Grace Ya Eso Perfecto Me parece espectacular Escúchame ¿Con qué canción quieres despedirte? ¿Puede ser La Falta? Ay Dios mío Puede ser La Falta A ver Vamos entonces Vamos Bueno Esta canción es para el que extraña De corazón El que de verdad extraña De verdad Se emocionaron todos Mira hasta Juan Diego Estaba agarrando el teléfono Para grabar Eso no es para el que extraña poquito Eso es para el que extraña Para el que extraña bien Vamos Vuelve si te nace Que aquí estaré pa' ti Y pase lo que pase Para olvidarte profe No me diste clase Si no hay árbitro que pite Esta falta que me hace Yo no quiero ser tu media mitad Quiero ser pa' ti completo No creo en la suerte Pero tú eres mi amuleto Se lo estoy pidiendo al cielo Quiero que tus nietos También me digan abuelo Estar sin ti esta cabrón Esta cabrón Me tienes hablando Solo como yo Ni al tablón Siempre pienso que eres tú Cuando me suena el phone Me hace falta Como Tego Caldea El reggaetón De corazón Ma Que Me está haciendo Falta Verte aquí Y eso así Me mata Vuelve que Me haces tanta Falta La verdad Tú no sabes Cuánta La falta En vivo Y en directo No te podías ir Sin tocar la falta Sin cantar la falta De verdad que sí Quisiéramos hacerte cantar Todas tus canciones Pero nos queda corto el tiempo Muy corto Y qué rico estar aquí Como siempre les digo Chicos Es un placer Recordar de dónde vengo Y recordar que Así con este cariño Que me están recibiendo Un poquito más de cámaras Un poquito más de trípodes Pero ha sido el mismo Así que se los agradezco Tenemos que ir sumando Para los artistas que vienen Obviamente Por supuesto que sí Hay que darles todo Y aparte Obviamente Cuando nosotros Recibimos a un artista Como tú Que tiene pues tanta Tanta apertura Digamos Con los medios Y tanto cariño Que realmente Reciba a la gente Con cariño Con lo que uno espera Que simplemente Como así